Y en el caso de Alemania, también empezarán a vacunarse el mismo día que España, el 27 de diciembre. Notifican allí más de 31.000 nuevos casos en las últimas horas. Y el Instituto Robert Cook, que facilita el balance diario, contabiliza además 700 muertos en los datos facilitados hoy. Las cifras representan un ligero descenso frente a las de ayer. Alemania se acerca al millón y medio de casos diagnosticados desde que comenzó la pandemia y ha superado los 25.000 muertos. La situación en el resto de Europa también se complica. Los italianos no podrán salir de sus casas los festivos y las vísperas en esta Navidad. Los comercios estarán cerrados y desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero cerrarán también bares y restaurantes. Ni tampoco se podrá salir de la región. No ha sido una decisión fácil, ha asegurado el primer ministro italiano. Pero la situación sigue siendo difícil, también en toda Europa. Austria ha decretado su tercer confinamiento, del 26 de diciembre hasta mediados de enero. Lo ha anunciado su canciller, Sebastián Kurz. Volverá a cerrar el comercio no esencial, hostelería y ocio ya están clausurados y el actual toque de queda nocturno se ampliará todo el día. El primer ministro belga dice que este puede ser el inicio de la tercera ola y se puede evitar si se siguen las reglas. Las autoridades van a ser más estrictas en su control y sobre todo en la cuarentena obligatoria con test PCR para los que entren en el país. Los chicos empiezan toque de queda nocturno desde este fin de semana. Y Suiza ha cerrado sus bares y restaurantes por un mes. Las tiendas siguen abiertas pero con restricciones. Los lugares de ocio y cultura van a estar cerrados por Navidad.